Hola amigos del canal Random, aquí os traigo de nuevo otro juego, otro gameplay, y esta vez vamos a hablar de los X-Men, o como le decíamos en España, la patrulla X. ¿Y por qué de este juego? Pues oye, porque la próxima película de X-Men está al caer, y creo que es un buen momento para jugar a este juego, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Loverno, que eso parece un cuerno más que nada, y nada, este juego es de Konami, a Konami la recordaréis en este tipo de juego de lucha por las tortugas ninja, ¿verdad? Y este juego es de aquella época, y es muy, muy parecido, con lo que no descarto que usaran el mismo motor. Vale, elegimos a Colosso, el por qué elijo a Colosso es por la velocidad de puñetazo, y por el poder mutante, que es un ataque de área. Que sí, que sí, Magneto, venga. Muy bien, Magneto controlando a Sentinela, que se van a destruir la ciudad, pues porque sí, ¿no? De forma random. Ahí tenemos a Xavier, con una mantita para que no se le enfríen las piernas, y a nuestros amigos, vale. Muy bien, habéis visto lo que he hecho, ¿verdad? Esto de ponerme aquí, detrás de la columna. Vale. Vale, esto es un truco. Que es para que no te puedan atacar por detrás, ¿no? Te pones detrás de una columna y los enemigos no alcanzan a darte. Vale, mucho cuidado con los enemigos que tienen rifle. Ah, por eso y porque atacan a distancia. Vale, cuando los enemigos están fuera de pantalla, nos quedamos así, pegando puñetazos, que irán cayendo solos. Vale. Vale, aquí tenemos otra pared. A la que vamos a hacer la cobertura de nuevo. Vale. Vale, os tengo que avisar. Hace años que no juego. Años. Así que el primer nivel lo voy a pasar seguro, ¿no? Porque a mí se me da muy bien este juego y muy mal tendrían que estar las cosas para no pasar el primer nivel. ¿Veis? Me he escudado detrás del coche para que no puedan alcanzar a darme. En este juego hay que intentar siempre que todos los enemigos queden a un lado. Para que no te puedan atacar por la espalda. Bueno, pues a este le vamos a dar una patada y lo rematamos en el suelo. Vale, estos nos van a tirar unas piedras. Y vamos a usar la parada de metro para que no nos puedan atacar por la espalda. ¿Veis? ¿Nadie se te acerca por la espalda? Aquí igual. Muy bien. Y ahora nos adelantamos. Y machacamos al de rifle. Y aquí igual. ¿Veis? Nos protegemos con el cartel. Nadie nos va a poder dar por la espalda. ¿Veis? No puede ponerse detrás nuestra. Muy bien. Vale. He mirado de reojo a ver si se estaba grabando el vídeo. Que algún gameplay lo he empezado y cuando lo he terminado me he dado cuenta que no estaba grabando. Yo creo que es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Muy bien. A ver, en estas columnas no nos podemos ocultar. Vale. Vale. Vale, ahí me la he jugado. Porque quería matar al del cañón. Finalmente no me han quitado vida aunque me han dado un toque. Porque esta columna... No sé si nos va a servir. Porque no es muy ancha que digamos... Vaya. Se me ha quedado encasquillado. Bueno, encasquillado coloso que no soltaba... A ese mini centilena. Vale. Esta columna sí nos vale. Para el propósito que tenemos. Vale. ¿Veis? Si dejamos que nos ataquen por los dos lados es más complicado. Hay que ir cambiando. Un golpe, un golpe, un golpe. ¡Uy! Abajo, rápido. Porque si no nos da esa llamada rada. Mientras habla... Le calentamos los hocicos. ¿Vale? Y nos vamos a quedar arriba. Que se va a venir solito para nuestros puños. ¿Vale? Muy bien. Nos vamos otra vez arriba. Mientras hace eso podemos pegarle por la espalda también. ¿Vale? Vale. Este es un truco. Nos va a valer también contra el jefe del tercer nivel. ¿Veis? Así es muy fácil. Lo único... Tener cuidado que... Que no nos pille ninguna llamarada cuando nos movemos de arriba a abajo. ¿Vale? Facilísimo. Ya está a punto de morir porque está brillando. Ahí, mira. Me da hasta tiempo de rascarme la nariz. ¡Ahí va! Por chulo. Decía que me daba tiempo hasta de rascarme la nariz, ¿no? Bueno, pues mientras pega llamarada... Podríamos haber dado. Eso pasa por rascarme la nariz justamente en este momento. Vale. Creo que lo tenemos que tirar una vez más, ¿no? Uy, espera, espera. Espera que parece que ha cambiado un poco el patrón. Sí. Ha cambiado el patrón. Esto no lo esperaba. De todas formas, es siempre lo mismo. Nos quedamos arriba. Quietos. Izquierda o derecha. Y hemos recuperado toda la vida perdida. Que eran así otros cuatro puntos nada más, ¿no? Bueno, mirad la música. Escuchadla. Es, es, es. Es, es, es. Come on. Es un cachondeo esta música. Hombre, tiene el ritmo. Bueno. Este juego... De este juego hay varias versiones. Dos jugadores, cuatro jugadores. Y creo que también hay una de seis. Evidentemente, nos van a salir un montonazo de jugadores. Porque está concebido para, para jugar acompañado. No para jugar solamente con un jugador. Así que, jugando uno, en teoría, es más difícil, ¿no? Bueno, empezamos con elevadores. Esto es, vamos, seña e identidad de Konami. Y de todo juego de, de lucha de aquella época. Vale. A ver, creo que aquí podíamos sacar a los enemigos de uno en uno. Vale. Vale, de uno en uno, de uno... Bueno, pues han salido dos. Vale. Uy, uy, uy. Vaya por Dios. Uy. Vale, hay que tener cuidado. Habéis visto el rayo que han lanzado, ¿verdad? Eso ha sido lo que me tumbó de espaldas antes. Vale. Muy bien. Muy bien. Ven, ven aquí, amigo. Vale. Muy bien. Vale, pues esto es lo más divertido del juego, esta parte. Si es que me sale bien. Vale. Mirad. Mirad cómo caen los enemigos. Van muriendo solitos. Inteligencia artificial, vamos. Nula. Qué absurdo. Qué maravilloso eran los juegos, de verdad. En aquella época. Todo lleno de trucos. De triquiñuelas. Qué maravilla. Vamos a seguir aprovechándonos este truco. Bueno, truco. Truco que bueno, que tiene su esfuerzo, ¿no? Porque aparte de saberlo, hay que moverse. No es cuestión de quedarse quieto. Ahí va, ahí va. Bueno. Vale. Esa llamarada nos ha quitado al enemigo más peligroso. ¡No, hombre! Lo que tiene lleva tanto tiempo sin jugar. Se me había olvidado que los naranjas, si te distanciaban mucho, te tiraban puños en plan Mazinger Z. Vale. Lo rematamos. Y ahora que venía. Bueno. Vamos a ponerlo en este lado. Dios, qué torpe. Ya mismo vamos a poder usar el poder mutante. A ver, lo podemos usar en cualquier momento. Pero el poder mutante, al usarlo, nos gasta 3 puntos de vida. Pero si nos quedan 3 puntos de vida o menos, no nos quita vida. Así que lo suyo es reservarlo cuando nos quede poco para morir. Y esta zona... Estos son complicaditos. ¿Veis? Aquí nos salen 2. Bueno, poder mutante. Vale. Vale. Venga, poder mutante, random y absurdo. Vale. Uf, sí que ha aguantado ese. Vale. Vale. Aquí ni se nos ocurra. Esos son cañones. Pero si nos quedamos arriba no nos disparan ninguno. ¿Veis? Si bajamos a intentar cargándolos, disparan todos. Y bueno, con esos 2 puntos de vida que teníamos, lo hubiéramos perdido. Vale. Cuidado con esto. Y sus puños. Vale. Bueno. Vamos a intentar que nos salga esto otra vez. Y aquí... Ya lo rematamos. Vale, perfecto. Nos sale solamente uno, así que... Vamos por él. No vamos a esperar para hacer el truco. ¿Viene alguien más? Sí. Me ha parecido ver algo ahí. Vale. Vale. Usamos la pared como cobertura. Vale. Vale. Hay otro ahí. Ah, vale. Es un robot. Un robot de estos soldador, como le digo yo. Que parece que lleva un soplete o un soldador en la mano. Vale. Por poco, meto la pata. Me he confiado muchísimo. Es min. Vale. Poder mutante. ¿Por qué lo he usado ahí? Porque recuerdo que es la oleada más complicada. Vale. Y aquí viene el jefe. Ese rayo, si nos da, nos quita vida. Vale. Este jefe es el más pesado. Y no por la gordura. Sino porque es pesado de pesado. Toma. Vale. Aquí el truco es, cuando hable, le damos una galleta. Una galleta o una hostia de padre, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que habla cuando le da la gana. A veces habla mucho. Y a veces casi no habla. Vale. Tenemos que darle cuatro o cinco puñetazos y entonces cae en el suelo. Y cuando cae en el suelo, le rematamos. Vamos. Le damos un festival de tollinas que lo ponemos. Vamos. Le quitamos. Vamos. Lo dejamos delgadito porque le saltamos todas las carnes. Me cago en. Me cago en. Vaya. Tenía que haber aprovechado la inmunidad para darle. Bueno. Pues hemos metido la pata porque he calculado mal. Que tened mucho cuidado con este. Un enemigo muy, muy, muy peligroso. Y ya os digo. Es el enemigo más aburrido del juego. Pero si te he dado. ¿Qué dice este dado? Bueno. A ver. El otro sistema es ponernos. Seguirle. Mientras camina. Subir rápido. Puñetazo. Pero no está por la labor. Ay, Dios. Bueno. Pues esto me va a costar más de lo que esperaba, amigos. Y creo que la partida se va a quedar aquí. Porque. Hay que tener mucha paciencia. Para hacerlo de esta forma. Y de la otra que he intentado. No he conseguido darle. Vamos a intentarlo de nuevo. Una vez más. Vale. Más cerca. Vale. Un poquito más cerca. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Bajado! Pues nada. A esperar que se ponga a hablar, amigos. ¡Bajado! ¡Bajado! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! La cantidad de... ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre panceta! ¡Vale! ¡Vamos! Esto creo que hay que repetirlo cinco veces. O sea, nos quedarían cuatro veces más. Si no me equivoco. Vale. Y vamos a contar los golpes. Le hemos dado uno, ¿verdad? Vale. Uno. Venga. Dos. Ya os digo. Si nos lanzamos a darle puñetazos como loco, es un suicidio. Y seguro que hay un patrón muchísimo más fácil y más rápido. Pero ya os lo digo. Este patrón... A ver. ¿Es tres o cuatro el que le he dado? Bueno, creo que al siguiente cae. Ah, pues no. ¡Me caga un...! Vale. Pues el próximo... Podría usar ya el poder mutante. Lo voy a reservar. Si me da un golpe mal, lo uso. Vale. Cinco golpes, ¿no? Vale. Dos. Vale. Lo hemos tumbado ya dos veces. Creo que son cinco. O sea, cinco golpes... Y tirarlo cinco veces. O sea, tengo que dar... Tiene que hablar veinticinco veces más. ¡Ay, madre mía! No, veinticinco veces más, ¿no? Lo hemos tirado ya dos. Serían quince veces más. Bueno, quince veces más contando de que yo acierta. Dale. Que eso es otra. Uy. Vale. Uno. Habla un poquito. Venga, hombre. Saluda el canal random. Suscríbete, amigo. Dos. Uy. Buf, este gameplay va a ser eterno. Es que no quiero que me mate. Es que me... Muy poca vida. Tres. Os parecería una tontería, pero... Pero hay tensión. La verdad. Tres. Me quedan dos toques. Si alguien sabe un truco más fácil, por favor, que me lo diga. He tardado mucho. Cuatro. Venga, poder mutante. Tres. Vale. Uno. Vale. Os tengo que tirar dos veces más. Voy a decir. Me quedan nueve puñetazos de estos. Nueve veces más que tienes que hablar. Amiguito. Voy a intentar, sí. A ver. Esto es muy arriesgado. Porque tiene más alcance de lo que parece. Pero así me alejo menos. Uy. Le he dado un golpe, ¿verdad? O le he dado dos. Bueno, el siguiente que me dé él se acaba la partida. Me va a dar mucha rabia si acaba la partida así. Pero bueno. Dos. Bueno, creo que yo llevo dos. O eran tres. Bueno, da igual. Con set. Ay. Pero sí te he dado, amigo. Vale. Ahí he fallado. He fallado dos veces seguidas. Ya os digo. Es la tensión. Y si me acerco mucho, me arriesgo. Vale. Así. Uno más y al suelo. Y nos quedaría lanzarlo una vez. Vale. Vamos, Blob. Tú puedes. Ay. Ay, pues he contado mal. Pues entonces será el siguiente. Ah, cuando le deis, os tenéis que ir rápido de ahí. O diagonal arriba o diagonal abajo. Depende de donde le hayáis dado. Si desde arriba o desde abajo. Hacia atrás os podéis ir, pero es más arriesgado. Porque sí. Porque esa masa tiene más alcance de lo que parece. Vale. 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 Tiene que caer una vez más. Venga, chaval. Tiene que hablar cinco veces. Solo cinco más. No sin mud de Blob. Nada puede mover a Blob. Podría decir. Podría decir nada puede moverme. Y no a... Y no a de Blob como si fuera tercera persona, ¿no? Si de Blob eres tú, amigo. Parece como si hablaras de otro. Uy, 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 uy. Chicos, aféate las rodillas y parecen donuts. Oh, 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 oh. Vale. Vale. Uno. Me quedan cuatro. Vale. Por favor. No. Que no falle. Ay, que me he arriesgado. Y encima he fallado. Me estoy acercando mucho, voy a alejarme un poquito más. Uf. ¿Veis por qué os decía que era el enemigo más pesado del juego? No hay nada que mover el blob. 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 Vale. Estaba muy lejos. Y me faltan dos. Vale. Me falta uno, ¿verdad? Máxima concentración. Vamos. Máxima concentración. Máxima concentración. Ah, cinco le he dado. Bueno, pues serán seis, entonces. O eso sí pasa mucho tiempo, hay que darle a alguno más. Pasa al segundo nivel, vamos. Pero, ¿qué tienes en la frente, Xavier? Vale, creo que a quien tenían secuestrada eran a Kitty Pryde. No estoy seguro. Vale. Vale. Uy. Aquí ya lo de la cobertura creo que desaparece. No recuerdo bien, ya os digo. Llevo años sin jugar. Vale. La novedad de aquí es principalmente el hombre cocodrilo. Pero también salen otros enemigos nuevos. Pero el más puñetero es este. Uy. Vale. Así que vamos a intentar evitarlo todo el tiempo. Vale. Mientras estén fuera de la pantalla, ya sabéis. Podéis dar puñetazos sin miedo. Vale. Sabemos que el hombre... ¿Por qué ha pasado eso? Bueno. Acabo de decir que podéis dar puñetazos sin miedo. Pero parece que con el hombre cocodrilo no. Madre mía. Menudos consejos, ¿verdad? Guapo. Me queda la mitad de vida y me han dado dos veces. No, tío. Bueno. Pues no voy a poder enseñar... Al enemigo... Final de este nivel. Que en realidad se mata como el primero. Como Pyro. Venga, venga. Hombre. También hay que decir que este juego estaba pensado para... Para... Para muchos jugadores, ¿no? Para cuatro. De hecho hay una versión. Dos jugadores, cuatro jugadores y seis jugadores. Si no recuerdo mal. Bueno. Poder mutante. Ya está bien. Y lleguemos donde lleguemos, pero dos cocodrilos va a ser que... Que aquí terminó la partida. Vale. Muy bien. Vale. Esas flores. Uy. Esas flores. Es verdad. Aquí había flores. Que son absurdas. Es el enemigo más ridículo que hay. Vale. El cascanuece, por lo menos. El cascanuece, por lo menos. Cocodrilos, cocodrilos. Vale. Vale. Cuando fallan el salto es cuando hay que pegarles. Vale. Ahí han fallado dos. Pero los dos los tengo en lados distintos. Ahora. A ver. Sigue vivo. A ver si falla. Vale. Vale. ¿Aquí puedo hacer la cobertura? Sí. Pues venga. Nos vamos a arriesgar. Vale. Muy bien. Pues aquí viene una avispa. Ojito con los enemigos que me sacan en X-Men. En X-Men. Como si no tuvieran enemigos distintos. Estos cómics. De verdad. Que me saques una avispa. Bueno. Os voy a enseñar el jefe. ¿Ok? El jefe final. De este nivel. Vamos. Que una avispa haya matado a Coloso. Me parece increíble. Vale. Voy a enseñar solamente el jefe final para que veáis el cómo matarlo fácilmente. Ahora estoy yendo rápido. Me da igual que me golpeen porque el jefe final está aquí al lado. Si no recuerdo mal. Vale. Vale. Demasiado rápido estoy yendo. Me estoy tomando mucha confianza. Pero venga. Vamos rápido. Oye. Pues yendo rápido me van mejor las cosas que antes. Vale. Bienvenidos a la muerte. O bienvenidos para morir. Un poco. Vale. Muy bien. Bueno. Pues esto era lo que os quería enseñar. ¿De acuerdo? Este jefe. Vale. Nos quedamos aquí. Igual que Pyro. Nos giramos. Y cae. Nos alejamos de él un poquito. Igual. Vale. Izquierda puñetazos. Vale. Muy bien. Fácil. Fácil. Fácil, ¿verdad? Pues este es... Con este enemigo si vais a un intercambio de golpe os mata pero enseguida. Pero con este truquito. Para los que no lo supierais. Pues se hace todo muy fácil. Es que si el segundo enemigo hubiera sido así. Pfft. Vamos. Tirado. Pues nada chicos. Esto hasta aquí os voy a enseñar. ¿De acuerdo? Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Que es gratis. Y hasta otro gameplay. Hasta luego. Vamos. $1. Gracias.